Muy buenas a todos chicos, seguimos trabajando en el siguiente módulo de nuestro sistema. En este caso vamos a trabajar en darle funcionalidad a los botones de eliminar para que podamos eliminar cada uno de los usuarios de la tabla. Para este módulo vamos a utilizar una librería que se llama Suite Alert 2, la cual nos va a ayudar para poder lanzar las alertas de una mejor manera. Aquí nos pone un ejemplo de cómo son las alertas hechas en JavaScript nativo, o sea, estas ventanas ya son parte del navegador, todos los navegadores implementan sus estilos de ventanas. Son los que ya vienen por default, esta es la diferencia, así quedaría ya con esta librería que se llama Suite Alert, son unas ventanas más vistosas, tienen más posibilidades de integrarse con nuestro sistema y bueno, nos van a servir perfectamente para simplemente lanzar una alerta cuando nosotros demos en el botón de eliminar. Las podemos hacer para más cosas, también para notificaciones del usuario, un tipo de ventanas modales, hay bastantes usos con esta librería, ¿ok? Entonces, vamos a irnos por acá a revisar algún ejemplo que nos pueda servir, sería más o menos como este, aunque aquí hay otro, miren, este es el que vamos a utilizar, este que está aquí, aquí sí le da que sí el usuario, pues obviamente va a mandar ya la petición Ajax al servidor para que lo elimine y también pues va a mandar este mensaje de que fue eliminado satisfactoriamente. Vamos a tener que descargar la librería para trabajar con ella, aquí nos vamos a Installation, hay varias formas de hacerlo, podemos hacerlo mediante algún administrador de paquetes como MPM o Bowware, podemos linkearlo mediante un CDN, pero bueno, esta vez vamos a tener que hacerlo a la antigua. Es recomendable a veces de que tú tengas tus paquetes descargados de manera local para que si alguna vez no tienes internet, pues corra sin ningún problema, ¿ok? Aquí vamos a descargarlo aquí, de este lado, ya tenemos por aquí descargado el paquete, entonces vamos a descomprimirlo, todo el contenido lo vamos a descomprimir dentro de nuestro proyecto, le damos aquí en Extraer, nos vamos a la carpeta de nuestro proyecto, que se encuentra por acá en HTDocs, aquí mismo vamos a crear una nueva carpeta en Assets, aquí vamos a crear una que se llame Lips, todos los paquetes que sean librerías externas, pues aquí los vamos a meter, vamos a poner una nueva carpeta que se llame Suite Alert 2, y aquí vamos a extraer todos esos archivos, ¿ok? Entonces cerramos esto, vamos a irnos aquí al proyecto, una vez extraído, pues ya lo tenemos por aquí todos, ¿dónde es que se encuentran los archivos? Pues se encuentran dentro de la carpeta DIST, que ya son, digamos, los archivos ya resultantes o finales, los cuales aquí, pues hay varios archivos, hay los que no están minificados, como es este, y los que ya están preparados para producción, si es que no quieres modificar alguna parte del código de esta librería, pues puedes perfectamente linkear estos archivos .min, los cuales pues ya vienen todos optimizados, para que tú los puedas usar ya en ambientes de producción, entonces, como no vamos a modificar nada, pues vamos a linkear los estos, ¿ok? Tenemos que linkear dos, los cuales es el JS y el CSS, en nuestros controladores, nosotros recuerden que teníamos una función de GetTemplate, lo más correcto es de que nosotros aquí pasáramos un parámetro adicional, en donde pudiéramos pasar una lista en modo de Array, con todos nuestros assets que queramos linkear al momento de cargar el template, esto lo que nos permitiría, pues sería linkear un asset específico para solamente una vista, y que no lo cargue globalmente, como lo estamos haciendo con jQuery, eso lo podríamos hacer, pero no es el caso de hoy, vamos a linkearlo de manera global, tal vez más adelante ya veamos eso, de manera global, para linkearlo, pues sería como lo hicimos con jQuery, es decir, yéndonos al footer y al head de nuestro layout, y aquí mismo vamos a agregar esos links, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el de jQuery, vamos a linkear uno más, que recuerden siempre utilizar base URL, para que no hardcodeemos lo que son las rutas, entonces dentro del base URL, pues ya podemos poner el pad de nuestro archivo JS, de suite alert, en este caso vamos a usar este, aquí podemos darle clic secundario, copiar pad, lo pegamos de este lado, siendo que no tenemos lo que es, bueno, aquí este sería, esto lo borraríamos, y solamente quedaría de esta manera, ¿no? aquí también, bueno, es importante también cambiar las diagonales, y de esta forma, pues ya estaríamos linkeando lo que es nuestro, nuestro asset, de hecho podemos abrir el navegador, nos vamos a la pestaña Network, y aquí podemos ver si está cargando bien, que de hecho si lo está cargando bien, ya está mandando un status 200, entonces este link también lo vamos a usar para, para poder linkear lo que es nuestro Javascript, perdón, nuestro CSS, que también es un archivo requerido por suite alert, entonces para eso tenemos que meterlos en el head, vamos a irnos acá a abrir nuestro head, y aquí abajo de esto que teníamos de bootstrap, pues vamos a linkear un archivo nuevo, recuerden utilizar el base URL, y aquí la diferencia, pues es que es .css, está en la misma ruta, entonces no habría que cambiar nada, bien, ya con esto tendríamos cargado las librerías necesarias, para trabajar con su IDALER, también necesitamos hacer un adicional, en JS vamos aquí a meternos a la carpeta de dashboard, y agregamos un nuevo archivo, que se llame showusers.js, y aquí es donde vamos a meter toda la programación, de nuestro botón de delete, a configurar suite alert, etc, entonces este también es importante, que nosotros lo linkeemos, nos vamos a ir al footer, como es un Javascript, podemos duplicar aquí, se llama showusers, y se encuentra dentro de JS dashboard, listo, entonces vamos a verificar, nada más que ya se hayan cargado nuestros assets, se encuentran ya cargados todos, no hay ningún error, 400, 4, ya se encuentra todo, entonces ya podemos comenzar, ahora sí utilizarlo, aquí vamos a irnos a la documentación de suite alert, y vamos a tomar el ejemplo, que habíamos aquí identificado, que es el de confirm, aquí podemos buscarla, confirm, es este de aquí, entonces para no escribir todo esto, pues podemos copiar este código, ahorita vamos a explicar para qué es cada uno de los parámetros que tiene, lo pegamos aquí en showusers, pero antes pues hacemos una función ife, para no ensuciar el scope global, y pegamos pues este código, ¿no? de suite alert, aquí pues hay varios parámetros, realmente es muy intuitiva la librería, puesto que ya los parámetros pues son muy explícitos en lo que hacen, por ejemplo aquí podríamos poner en el título, quieres eliminar el registro, aquí bueno, podríamos ponerle realmente, quieres eliminar el registro, ya aquí bueno, pondríamos todos los textos, por ejemplo aquí, un subtítulo, podemos ponerle este, el registro será eliminado permanentemente, es de tipo warning, eso lo dejamos así, después aquí nos dice que si quieren que pongamos el botón de cerrar, o el de cancelar, le decimos que sí, aquí podemos, si tú tienes ya una guía de estilos, pues puedes ponerle los colores en hexadecimal, para que cambien los, el color de los botones, aquí mismo lo puedes cambiar, también tiene lo que es el, bueno el texto del botón de confirmación, aquí podemos ponerle simplemente un sí, y también hay otro parámetro, que aquí no lo ponen, que es el de cancelar, o sea el texto para el botón de cancelar, que se llama, me imagino que es lo mismo, es ha de ser este cancel, button text, y aquí le pondremos que no, y bueno, vamos a ver, vamos a ver aquí como quedó, aquí guardamos los cambios, nos vamos acá, recargamos, y vemos que ya, está mandando automáticamente, lo que es el suite alert, así es como quedaría, obviamente lo está ejecutando ahorita, solamente cuando cargamos esta, esta página, puesto que no le hemos asignado el evento, para que solamente se muestre, pues cuando le demos en el botón de eliminar, eso lo vamos a hacer en el próximo video, y aquí bueno, solamente es para explicar, cómo poder configurar este suite alert, ya funciona perfectamente, los textos están cambiados al español, aquí también deberíamos de cambiar, la segunda ventana que lanza, que sería aquí como eliminado, tu archivo ha sido eliminado, no, tu usuario, el registro, ha sido eliminado satisfactoriamente, entonces ya con esto, ya está completamente en español, obviamente aquí el tema, pues es de que aquí van todas las configuraciones, con esas configuraciones, pues ya se ejecutará la alerta, y aquí en este caso el result, es el equivalente, a lo que es, lo que, el usuario lo que clickeó, es decir, si regresa un true, quiere decir que le dio que sí, o si regresa un no, pues quiere decir que no, que se cierra la ventana, entonces aquí, obviamente ya iría en este lado, todo lo que es el método Ajax, de hecho aquí lo voy a comentar, en este lado ya programaríamos, todo lo que tiene que ver con Ajax, y, pues una vez, en el Ajax, se haya eliminado satisfactoriamente el registro, pues mandaríamos esta alerta, ¿no? entonces, así de sencillo, es trabajar con Suite Alert, hasta aquí vamos a dejar este video, ya está funcionando correctamente, en el siguiente, pues vamos a ver cómo delegar, a un evento, a esta ventana, para que no salga así, cuando nosotros recarguemos la página, entonces, espero que te estén gustando los videos, si te han gustado, dale click a la campana, para que recibas notificaciones, en cuanto yo suba un nuevo contenido, de igual forma, pues suscríbete al canal, para que, pues sigamos haciendo contenido, contenido de la misma calidad, muchas gracias, y nos vemos la próxima.